Vamos a Jaina, vamos a Jaina, Jaina, los jaineros que me están escuchando, tenemos al alcalde de allí, quien junto al Consejo de Regidores indica que no permitirá la construcción de un relleno sanitario en esa localidad donde se vierten desechos sólidos desde Santo Domingo Oeste, los Alcarrizos, San Cristóbal, bueno, dicen que no va a aguantar más contaminación allá en Jaina. Fray Delania se encuentra en directo, allá nos cuenta que antes de tomar una decisión se reunirán con el Ministro de Medio Ambiente. Así es, muchas gracias, el alcalde de Aina, San Cristóbal, Marín Olora, junto al Consejo de Regidores, organizarán una comisión para reunirse con el Ministro de Medio Ambiente, ya que no están de acuerdo con la construcción de un relleno sanitario donde se vierta basura de otros municipios. El Ayuntamiento de Jaina no tiene la capacidad para recibir más de casi 5.000 toneladas de basura y además hay resoluciones aquí que tienen ya del año 89 en otras épocas que expliquen claramente esta situación, o sea que nosotros entendemos que hay que esperar el momento para ya obtener una decisión acabada sobre esto. El Consejo de Regidores manifestó que no ha emitido ningún permiso para dicha construcción. La comunidad, tuve como Estado, ha estado reclamando el por qué se está haciendo de esa manera, escondido. Se pensaba que nosotros, los regidores, habíamos emitido algún permiso para dicho relleno sanitario, el cual no ha sido así porque a nosotros no se nos ha solicitado todavía el permiso correspondiente. Mientras que los ciudadanos tienen opiniones diversas. La comunidad no asimila ese hecho porque históricamente hemos sido muy golpeados en el vertedero que existe con el humo que se genera por la traída de basura de muchos lugares que no son de Jaina. Nosotros, la comunidad, no asimila esa propuesta, no la entiende. Por ahora el municipio se está quejando, pero las personas que estamos interesadas en este servicio estamos de acuerdo porque por lo menos tenemos la ansiedad puritaria que estamos empleados. Yo soy uno que me despierto de noche y despierto con el Caribe aquí solamente del humo cuando se prenden ese vertedero. He cambiado la forma de hablar. Se recuerda que el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas, dijo que este relleno sanitario estaría listo para los próximos días. Es todo hasta el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte.